Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Mini Cooper que posee un motor Subaru que es todo un karting o kart como quieran decirle para la ciudad y bueno, como sabemos este emblemático coche británico pasó por el gimnasio para recibir su conveniente ración de esteroides y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, por su diminuto tamaño, ligereza y bajo centro de gravedad, el Mini original es el automóvil perfecto para muchos que buscan realizar un proyecto de personalización que de como resultado un vehículo bastante rápido y sobre todo divertido y bueno, ya se ha visto otras veces al icónico coche utilitario inglés someterse a cambios de motor siendo los profulsores de la japonesa Honda, lo ha elegido en la mayoría de las ocasiones pero esta vez un entusiasta de Australia se cantó por los órganos de un Subaru WRX para su unidad del año 1961 y bueno, si se observa desde fuera será fácil intuir que no se trata de una unidad de serie porque presume de unas cuantas modificaciones fácilmente reconocibles, su llamativa pintura de color azul está acompañada entre otras cosas con una llanta negra de 3 pulgadas, no, de 13 pulgadas, montada sobre uno neumático mucho más ancho que los originales un techo retráctil personalizado, faros con tecnología LED, un generoso alerón o spoiler como quieran decirle en la parte trasera y 4 salidas de escape o tubo de escape, escape como quieran decirle y bueno, todo ello sin olvidarse unas tomas de aire bastante particulares situadas en la ventanilla lateral, una clara señal que este pequeño coche británico esconde importantes secretos y bueno los cambios también se trasladan hacia la sección interior que sigue dando pistas del tipo de mecánica al cargo de impulsar a este coche inglés y bueno, porque se encuentran unos asientos heredados del ya mencionado WRX y posee un tablero minimalista que integra una pantalla y diversos botones inspirados los del vehículo original así como un tablero de instrumento digital pedales de aluminio, paneles de las puertas aislados y un volante achatado en su parte inferior por supuesto no le falta tampoco una radio estéreo y el aire acondicionado y bueno, pero lo verdaderamente importante que se esconde debajo de la carrocería, no así del capó, porque no así del capó es la parte frontal ahora se sitúa el tanque de combustible que es en un ejercicio por equilibrar el peso del conjunto porque posee un motor boxer EG25, no, EJ25 de 4 litros y 2, no, es un motor boxer EJ25 de 4 cilindros y que tiene 2,5 litros que se ubica en posición central trasera y bueno, para acomodarlo adecuadamente se construyó un chasis a medida, trasladando los palieres delanteros y transmisión del modelo Nippon de modo que se logró tener una configuración con tracción trasera y bueno, para intentar no poner en un apuro al chasis de este Mini debido a los 250 caballos fuerza y 400 Nm de par que ahora posee el propietario decidió recurrir a la suspensión frontal y posterior de un manda Mazda MX-5 y bueno, el resultado final es un conjunto que se antoja de lo más divertido y cuyo peso tiene 920 kilos lo mejor será verlo en acción en el video que está precisamente en este artículo noticioso y bueno, no lo vamos a ver porque si no voy a tener problemas de copyright y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao